GTA es una saga que ha marcado y seguirá marcando a millones de jugadores y para homenajearla hemos decidido contarte estas cosas que quizás no sabías de Grand Theft Auto. Si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada. En Hitia San Andreas se eliminaron dos misiones, una por muy difícil y una por muy difícil que te la daría Truth y otra por muy fácil en la cual tienes que buscar el auto de CJ en la comisaría. La misión se iba a llamar confiscado y nos la iba a dar César una vez que la hayamos ganado en la carrera. Si conseguimos el 100% en GTA Vice City el jugador recibirá varias recompensas. Una es una camisa que dice me pasé el GTA Vice City al 100% y lo único que me dieron fue esta estúpida camiseta. Aunque no lo crean, Rockstar ha confirmado por la revista popular IGM la altura exacta de los protagonistas desde el más alto al más bajo. Cloud es el más alto midiendo 1,97 mientras que CJ es el más bajo con 1,73 de altura. GTA V es considerado el juego más caro de la historia con 265 millones de dólares en desarrollo más que el doble de lo que costó GTA IV, incluso más que películas como Los Vengadores y Avatar. Además, siendo también el juego que más ha tardado en desarrollarse. Según un reportaje que se encuentra en el manual de GTA Liberty City Stories, las motos eran prohibidas en aquella ciudad durante 1991 hasta 2001, por la gran cantidad de accidentes que éstas provocaban. Esto fue utilizado por Rockstar como una excusa por la ausencia de motos para GTA III. Pero la verdad es que durante el desarrollo de este juego, el equipo de Rockstar no pudo programarlas. La estructura más grande entre todos los GTA es el Puente de San Fierro, el cual está basado en el Golden Gate de la vida real. Según dice Rockstar, está compuesto por 15.000 polígonos, 600 metros de dibujado, usa 11 texturas, ocupa 1,27 megabytes de espacio de disco duro y todos estos datos podemos encontrarlos en un cartel cerca de la estructura. La palabra favorita del diccionario inglés en el mundo de GTA es FAQ, la cual es usada unas 365 veces en GTA San Andreas sin contar los soundtracks. Y finalmente estas han sido las curiosidades de GTA. ¿Conocías alguna? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios y dinos de qué otro juego te gustaría que hagamos un top de curiosidades. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Yo soy Ferencia, hasta la próxima.